Un momento, porque no te matan, ¿no? ¡Oh, qué buena! ¡Buenísimo! ¡Ah, se ha quedado la kill, qué pena! Pero bueno, muy buena. Y encima es el jungla, ¿eh? Sí. Vale, buenísimo. Ahora le robo el red... Bueno... Tanto tono va a estar... Vas a ver que voy a ir para allá. ¡Qué asco, justo otro! Ya, es una mierda. ¡Ay, Dios! Me subí el W, tío. Yo también soy el culipo, ya. ¿Le intento robar el red? Sasquo vas con poquísima vida. Pues intenta robarle, ¿eh? Bueno, ya sabéis, chicos, que... Runa es en la descripción, ¿vale? Que justo pasó eso. No, está aquí. Putada, tío. ¡Oh, qué mierda! No, qué putada. Quería hacer flash y luego la Q hacia atrás. Qué putada, qué putada, qué putada. Por favor. Me equivocé. Quería hacer el flash aquí y luego la Q otra vez para allá. Así no me daba el básico ese. ¡Ah, qué fail, tío! Hostiarme, tío. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Pues lo bueno. Tiene dos... ¿Qué coño? ¿Se hizo una kill Gukong, tío? Sí, la cañera. ¡Coño! Yo eso no lo sabía, tú. ¡Hostia! ¡Joder, macho! Eso no lo sabía, tío. ¡Coño! Llevaba ya una kill. ¡Para cabrón! Pues me una mierda. ¿Qué coño ese single? Que le saco un nivel y digo... Puedo con él. Y veo que no. Vi que no. Al final no puede. ¡Uy! Otra vez. ¿Cómo coño? Es que ir a por él es tontería. Voy a farmear más bien. No, no ir a por él. Él ha ido a por mí. No, no. Diego, yo. Diego, yo. ¿Pero cuánto quita? Es lo que yo he dicho. Ese tío... A ver, no tiene mana ya, pero... Ya, por eso mismo le da ese básico. Joder, el veneno. ¡No! Dominion, Dominion, Dominion. Yo... Tío, ¿qué coño me pasa ahora, tío? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a iniciar mal la Q, ¿vale? Vamos, voy a tener que ir ya. Joder. ¡Ay, coño! Quítate. Si es que no tenía que haber ido a por el red de Wukong. No me llega para el martillo, pues me pillo el primer es la espada y ya está. Coño, es un infernal, ¿eh? ¿Qué tal en mod? El blitz contra el blitz, hasta los cojones, ¿no? Yo sí. Es que yo tengo una build que es de velocidad de velocimiento, con Jhin. Y hasta que no tenga ítems, caca. Está bien, tío. Está bien, tío. Va a matar. Tío, pero ¿cuánto mete? Sí, la verdad es que tiene... En serio, mete muchísimo. Tiene doble anillo oscuro. Mete, que flipa de la cabra. Voy a mil. Me estoy yendo. Ah, que este es el guiri. Pollo. Ah, pues ok. Y ahora mil a guiri. Pues vale. Pues me navega. Hay un gordito. No me acuerdo. Vale. ¡Uy! Me ha hecho una... La cabra, ¿no? Joder, tío. Por favor, dejen en paz, tío. Joder, tío. Puta, sin caer. Me deja, ¿eh? Hazme pros y farm y déjame en paz a mí. Vale. Vale, chaval. Nada, me han robado la jungla. En cuanto veáis a Guko, no avisadme, ¿va? No, no, no. No, no, no. Uy. Joder, se me... Se me ha quitado el momento. ¿Qué cones? Vale, tengo un lauti. Me ha quitado el ritmo. Vale. Sí. No, no. No, aún no. Así es. Ah, y ahora lo haces Gragas, y ahora lo haces Vuelvo a base porque si no Voy a estar jodido Sí, ahora Espérate porque es que está sin que te mid Lo aprovecha para pusear ahora Puto sin que, tío Cómo tocan las pelotas, tío No mata al final Puto sin que, tío Ah, no me queda el minion Qué cojones Dios, qué alcance Pero qué Ah, por la torre Por la torre Por eso ha tenido más alcance Qué cojones Ya decía yo, tío Ahora voy a bot Sí, el otro Es un vape Ah, que vape Vale, buena Me he hecho el bloco Vale, esta partida está ganada, tío No, no me lo creo Tu puta madre Cago en la hostia, tío Uhhh 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 Espera aquí, coño Ah Tengo calculada, chaval Se ha amalado, eh Se ha amalado, eh Se ha amalado, está hecho Ya, ya no me haces tanto, eh Ah, vale Eres maokai, ¿no? Claro Que estás todo vicio con maokai ahora, güey Me voy a botar con naku y... No Me la acabo de pillar ahora, o sea, llevo... Esa es la segunda partida Después de mucho tiempo Ah Es la hostia madre de maokai, eh Es que cuando no... Cuando no quiero pensar me pillo algo autista como esto Por cierto, ese es el top A ver, a mi no, seguro Voy a ir ya por el guerrero Lo único que no me estoy llevando aquí el... Qué puta Viendo el equipo que tenemos... Bueno, yo creo que me voy a... No sé si pegarme el azul, tío Tenemos dos tanques... Eh... Bueno, Gragapa y... Ese es en mitad, así que... Claro, más o menos Bueno, ese maokai, jude, lo que metes, cabrón Y luego te quejas Oh, y esa ulti, tío Yo voy a tirar... Voy para allá, eh Hay un puto comien Guay, te llegas a meter por ahí antes Y a lo mejor Nada, la miedo Jeje Si te esperas, a lo mejor está Wukong por ahí, eh Vale, Wukong está haciéndose el Drake, así que le robaré... Al menos Se va el... El single A ver que no me puede ya No le llega mi smite No le llega mi smite Tío, que coj... Uy Me he comido la pared Tío, que coj... Uy Tío, que cojones he hecho ahí Te haría flash o algo ahí Cuida que a lo mejor te va... Hostia, Wukong Estoy subiendo, Wukong, Wukong, tú No... Hay un puto comien Aguanta... Vamos, arbolito No puedes usar W con un... Qué pena, tío Nada... Uy, el daño que le ha hecho, ¿no? Joder Si, la verdad es que en un momento, cabrón Maldito Mokai, ¿no? Ah, claro, vas con la vara De las generales Si, no, siempre me hago la vara de primera Porque es que... La hostia con Mokai Con las habilidades te recuperas maná Que es lo que necesitan, te curas un cojón Tienes mucha vida, mucha maná Lo tienes con eso Mira Y luego ya, el resto son extras Me cae el gordito, ¿eh? Para el arma Si, pues puse la línea entera Y la que viene también Toda, toda, toda Me parece bien Ahí si le metes la... Un contra la torre Cuidado, ¿eh? Uy Qué bueno Qué co... No, tío Está Wukong aquí otra vez, tío Oh, por favor Se ha hecho un bungalón, tío Qué asco da la puta... Zoe Y sé que aquí me tiró la ulti, pero joder Le dio la fruta y a lo mejor se fue para acá Por la ulti Es que el efecto de la ulti Vuelves a estar donde estaba Donde estabas anteriormente Pero, joder Yo creo que volvería por acá No sé Parece ser que no No... Cuidado Uuuu El pimpollo Voy a vos Uf Ostia, está Zoe aquí, eh Cuidado, eh, cuidado No me lo creo Tío, pfff Por favor Joder Joder, tío Joder, tío Ahí me comí la pared Yo creí que de aquí Ya sí que pasaba ahí Pues no Qué asco, tío Tío Estoy jugando con él Me cago la puta, coño Pam, 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 pam Tío Quisitaba Pfff, matú Pesados, tío Eh, te pegue alguien en top No sé de quién Dime es que Blitz va a... Es que es eso, ¿eh? Va a peir, joder, no se nota, ¿no? Voy, ¿eh? Espérate, espera a que viene Blitz ahora Pues está Wukong No, 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 no Déjamela, déjamela Vale, buena Hostia, yo no voy para allá Viene Blitz a lo mejor, ¿eh? Es asco Ah, han cambiado líneas, ¿eh? Ah, vale No sé si hacerme el... Sí, yo me voy a hacer el rojo Ahora hay que tener que ir a base Vale, espera No, hombre, ahí no podemos hacer nada No tengo la ulti Así que menos aún Me piro Bueno, con el rojo aún así yo creo que me voy a hacer el filo oscuro Es que no sé Bueno, vamos a ir tirando ya a AP Mejor AP, joder, A tanque AP AP Kain Ya, esa Tiene que ser la hostia Ahora que lo dices, Kain no tiene ninguna habilidad que sea AP, ¿verdad? Ninguna Vale Además, el W del bicho rojo este es la hostia, tío De la evolución esta Me encanta Ya, sí, buenísimo Lo que más me gusta de Kain es cuando te transformas y ves la diferencia de daño entre tu cua antiguo y la nueva ¿De qué qué? Muchísimo La diferencia de daño entre la Q de sin transformar y cuando estás sin transformado Es una bestia Sí Wow, quería que me atarías ¿Quién ha cambiado a top? No me dice nada Pasa de ti, tío Nadie, ya Me gustaría hacerme el bicho este de Algo Y vuelo Va, no estás solo Hostia, mira en top Estoy yendo a top Aguanta todo lo que puedas, tío Estoy yendo, eh Voy por río Vamos, vamos Vamos, dope We can Daddy Vamos A tomar por culo Abras, buena Vas a pulsar esto rápido Cuando no hago el 2 para 1 en bot Vale, bien Buena Hostia No, estoy en la mierda A tomar por culo Ay, Dios Quería hacerme esa oleada e irme Muero No, no muero Fuck No, me tendría que haber ido Fire me Uuuuh Oh Pero bueno, no pasa nada, chicos Venga, esta partida está ganada, hombre A tomar por culo, ¿no? Ese básico Tú vuelves aquí Oh, vaya Tiene ganas el tío este La verdad es que el shinger mete lo suyo Bueno, el tío mete Va con el more también Para joderte las curas No, claro Y hace bien Bueno, es que si eso Tampoco te creas Porque es que Voy para allá Ahora estoy yendo Vamos, play Gasto la ulti Y shinger Vale, bien Buena Es que Me revienta el cabrón Uf Digo, a ver si me sirve No me sigo Coño Esto no lo traspaso Oh, casi me ha dado dos pa' uno otra vez Ahora me ha venido con hojas del rey Que si no Vas a pulsar esto Uy, 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 uy Casi muero Lo siento, Gragas Pero está muerto, amigo Estoy yendo a bot, ¿vale? Ah, que vas con ¿Fantasman? ¿Con la coña? Vale Oh, 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 oh Se ha volado Por eso no ocurrirá la puta Ah, que mierda Nah, por culo Que malo, chai Vale, Blitzkamp Confía en él No, si Si quieres venir conmigo Que malo, chai Yo te cubro O sea, escúchame Yo me hago dos pa' uno Si estás conmigo Metes ese poco de daño que falta Y ya está Vale, pero Vale, yo también Es que yo con Jhin la bol Que me hago es la de pegar Con los bachecos y correr Pero qué pasa Que si aún no tengo los ítems Y yo me están petando Con un Blitzkamp Ful AP Ojo, pues sí que corre, cabrón No cree que corriera Sando Voy, voy, voy Aguanta La puta es que no tengo vida Y no tengo ulti Ah, sí, ulti, sí Lleva ya relay este hombre Pero vamos, tampoco iba a hacer mucho ahí Tú le pillo, le pillo, le pillo Voy para allá No voy a parar el red Básico A ver, lo malo es que me voy a quitar todo el fan La cosa es que yo no soy yo Entonces yo tengo que hacer Transmissions y lo hay Transmissions ¿Tú? Mismo Que deberías Ir a detener Bueno, bien No, otra vez tú no, coño Y no le he dado Venga, tío, qué asco Y no le he dado Venga, tío, qué putada Sí que se ha ido lejos el cabrón Joder Creo que creí que le haría ahí Pero veo que no No puedo ayudarte Vale, la web la tengo en 3, 2 Chicos, mid Chicos, mid Ya Va, queda Va, queda, va, queda Bueno, ya la malta Estamos jodidos Chaco en 6 Espérame Blip Quédate la kill Bueno, espera Por eso Venga, blip Venga, blip Confía en ti Ahí está No Uy, qué cabrón No, no Pero joder, macho ¿Pero qué mierda es esa? Levanta, tío Va a correr en 3 Qué buena No sé qué coño ha hecho ahí No lo sé Justo digo que buena A tomar por culo, coño La hostia, tío No, no, no ¿Balón? No, no, no Están 4 vivos, tío Yo no lo veo ¿Alguien lo ha marcado como loco para hacérselo? No, no, yo no Eh, sin que Top ¡Joder, tú! Susto me ha dado, cabrón ¡Dios! Joder, tú, el micro que tiene en la puta boca metido Ese puto susto me ha dado, tío Cabrón, aquí hay gente que no se lo escucha Pero es que estoy dedicando cerveza en la boca ¡Joder! ¿Qué hay, tío? Te muteo y ya está, tampoco No, pero cabrón, que estamos en directo, cabrón Buen abazo, eh, Kayn, como personaje Vale, que flipas, tío ¡Hostia, mira, bot! Sí, la verdad que sí ¡Adiós, Blizz! Intentad romper eso A full Voy Uy, se me ha ido ahí un poco la pinza A tomar por culo ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Sí, Kayn! Yo voy a pulsar esto, ¿vale? Ya que estoy aquí Uy, esa última Va, voy Si vosotros puseis ahora ahí Yo estoy viendo Uy, yo creo que Nada, puedes, puedes, tío Vale Sí, yo creo que sí Vale, buena Es que hay que romper bot, tío Que aún está la torre, eh No, no puedo pegar rápido Al menos rompo bot o algo más Bueno No sé yo si hubo una idea Pero voy a intentarlo No, ahora ya sé que no Mira, lo sabía Adiós Hasta luego Un caralía Un Wukong con su R O un Karen con su E Sería una pelea De peontas Sí, verdad Joder, color Le voy a bajar el puto sonido Coño Yo ya se lo he bajado Está casi en línea Yo también No sé ni qué dice Pero te jode Pero con amor, tío No te rayes Buah, chaval Ahora sí que aguanto Ahora sí que aguanto A lo mejor Tío, ¿y si me pillo un Drac'tar? Lo que te he dicho Un Drac'tar iría genial Sí, yo quizá Me pillo un Buah, se han hecho Qué asco Voy Voy single Ahora single Esto Voy Vale Vale, vámonos Buenísimo Hostia, cuidado Ahí estamos Vámonos, eh Vámonos Que Zoe Joder, parece que no Pero no mete Mira Dame golfa Ahí estamos Ya chicos Esto se va a dar, hombre Ya veréis Lo dudabas a casa Oh Yo creo que mete más vista en plazo, eh Uy, no me Uy Buen heal Aún así, eh Tío Menos mal que le esquivabas, ¿no? Voy a pusear Todo el zapete Aú Hostia, lo que me mete, tú Vale Solo está vivazo, eh Bueno, aunque algún con salida Vamos a pusear esto Todo lo que podamos Vale, ya Vámonos 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 Vete, vete, vete Te ha avisado, tío Hay que romper Mira Eh, vago Qué cabrona Se ha ido hacia atrás Qué puta Y no muerto Si lo saco Si lo saco Ah, vámonos Yo muero Joder, si lo saco La ulti Ya al menos Esa foe Tiene un daño Inhumano, eh Ya Estoy flipándolo Tampoco Tampoco vamos a hacer Mucho ahí Me quito y cogen al gordo Joder 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 Es que tengo un equipo Macho Uh, ala ¿Qué coño? Ya puse Puto Singes Cómo tocan las bolas Tío A dos manos Macho Ya, ya Ahí no puedo hacer nada más Qué pena Tío Qué pena Bueno, yo creo que la partida Ha estado bastante divertida Al menos Al menos para mí Para los de bot Me da a mí que no Que han acabado hasta los cojones Seguro Ah, venga No, no muere El cabrano Salgo en Buah, 40, chaval No, la Gragas sale en 10 Es que Gragas murió demasiado pronto Tío No, no, no O sea, es bueno Pero en este equipo Sabes Y esta Zoe es buena, eh La cabrana Es buena, es buena Sí, sí Lo hace muy bien Muy buena Me encanta el baile de Gragas Es la bestia Bueno, chicos Ha sido un placer La partida La verdad es que ha estado bien Hacíamos bastante Que no jugaba con Kane Y es bastante divertido el personaje Así que os lo aconsejo Si estoy pensando en pillaroslo Lo aconsejo Así que nada, chicos Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta la siguiente